Silvio Conrado Jr., apoderado de Carlos Buitrago, confirmó este miércoles que su pupilo peleará el 27 de septiembre contra Nocao Freshman en Bangkok, Tailandia, por el título interino vacante de las 105 libras AMB. Ya conseguimos una pelea de título interino para Carlitos Buitrago en septiembre, creo que el 27, esa se va a firmar hoy, no podemos anunciar ni el organismo ni el peleador, más que nada por respecto al promotor, el cual una vez tenga los contratos posiblemente en menos de una semana está haciendo conferencia de prensa y lo va a anunciar. ¿Se mantiene el rival que me había mencionado Nocao Freshman y también por el interino AMB? Sí, el mismo rival se mantiene y es por el título mundial de la AMB que ganándolo es el interino y pienso que después viene la pelea mandatoria para el campeón que es el africano, pienso. La última pelea que realizó Buitrago fue contra Merlito Sabillo por el título mundial de la OMB el 30 de noviembre, donde empató. Luego, en el mes de mayo, estuvo programado para volver al ring contra Alcides Martínez, pero Buitrago no dio el peso. Bueno, la verdad que yo no me confío, estoy trabajando fuerte, no he dejado de entrenar. La última vez, cierto, le quedé mal al pueblo de Nicaragua con mi peso, pero pienso que fue una baja que pasé en mi carrera y pienso yo que si Dios quiere no nos va a volver a pasar eso y pienso que estamos trabajando para eso, para quedar muy bien. Chocorron estará ganando en la pelea del 27 de septiembre, 20 mil dólares. Por otro lado, los manejadores de Walter Castillo poseen en sus manos un contrato para pelear el 30 de agosto en Puerto Rico contra el ranqueado número 2 de la AMB 140 libras, Tomás Dulorme. Otro boxeador de Prodeza que peleará el 29 del mismo mes será Henry Maldonado en Emiratos Árabes Unidos contra Arturo Villanueva de Filipinas.